Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, los mexicanos siempre hemos respondido con prontitud y solidaridad ante los desastres naturales de cualquier índole. Ya se ha provocado por sismos, huracanes o inundaciones, tanto fuera como adentro de nuestras fronteras. Tenemos un compromiso muy claro con nuestros semejantes, nuestra calidad humana que tenemos y lo que estamos dispuestos a hacer por los otros. Los ciudadanos nos exigen esa solidaridad aplicada ante los acontecimientos lamentables que afectan la vida de nuestra gente en Baja California Sur. El trabajo conjunto que se ha exteriorizado en esta zona del país muestra esa cooperación solidaria que tiene tanto la ciudadanía como el gobierno. Hoy se ejemplifica con una cultura de prevención oportuna con acciones tales como suspensión de actividades escolares y cívicas, habilitación de refugios, atención médica y la movilización de personal para habilitar lo antes posible la energía eléctrica y caminos del Estado. Los mexicanos hemos aprendido que el trabajo en equipo nos hace avanzar y ante contingencias como esta podemos salir adelante. Eso implica que nosotros, los legisladores, también tenemos que unirnos para hacer frente a estas contingencias y dar nuestro mayor esfuerzo porque esta zona del país y su gente recupere lo antes posible su calidad de vida. El Grupo Parlamentario Nueva Alianza se suma con su voto a favor por dar respuesta urgente a las necesidades de los miles de mexicanos y mexicanas que ante estas contingencias están sufriendo. Hacemos un exhorto urgente a las instituciones de gobierno federal que están convocadas para que en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades coadyuven a la pronta recuperación de las zonas afectadas. Votamos a favor convencidos de la imperiosa necesidad de trabajar en equipo, de multiplicar esfuerzos y de extender la mano solidaria a quienes han perdido su patrimonio. Nuestra solidaridad y apoyo a todos los ciudadanos de Baja California Sur. Es cuanto, señora Presidenta.